Yeah, the drums, they swing low And the trumpets, they go Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Jayce D. Gamer, la vuelta tremendo un nuevo Villito de Geta Online Y en el video de hoy les voy a estar trayendo un nuevo truco De como podemos wheeler el full track Ya que mucha gente han querido Poder wheeler este full track Pero no hay manera de como podemos Wheeler este full track Lo único que, como único Se puede hacer este truco es con este full track O con el que está en la playa Que es de paramédicos Este Y no dura tanto este truco Solamente puede durarte un minuto Un minuto máximo Necesitas venir a esta área del mapa Que está aquí Y conseguir este avión Les recomiendo más este avión Porque los demás tienen la hélice derecha Y este la tiene punti arriba Lo único que tenemos que hacer es Venir a esta área Acelerar poco a poco Y ven Ya salió el truco Ustedes van a apretar joystick para atrás Y pues le sale el truco Que ya ahí está Wheelándose No dura tanto Solamente lo máximo puede durar Son como segundos No tanto pero A mi me gustaría Que GTA les tirara un update Para poder wheelar Porque de verdad que Estos son unos de los full track Que a mi me Yo uso en vida real Porque Yo prefiero un full track Que una motra Por lo menos yo Este y pues Aquí les traje este truco Para que puedan por lo menos Wheelar un ratito el full track Pues Espero que les haya gustado el video Por favor Compártelo Suscríbanse Denle like Y nos vemos en el próximo video Bye